Mi nombre es Diana María Gómez Céspedes, mi emprendimiento son jabones naturales artesanales, la marca Ángel. El emprendimiento nació a partir de un momento de dificultades en mi vida, y bueno, encontré el camino a través de las señales que me envió el universo, las supe escuchar y voy por un excelente camino. O sea, todas las cosas se han dado de forma natural, entonces siento que es el camino correcto. Lo vi como una oportunidad porque yo dije, no tengo tiempo de quedarme llorando acá en estas dificultades, necesito resolver, necesito es concretar, solucionar. Entonces, como estaba en ese grupo de jaboneros, muchos compartían recetas, muchos secretos, pues comencé a crear mis propias formulaciones. A raíz de eso, testeaba con los amigos, testeaba el producto con mi familia, y vi ciertas fórmulas que comenzaron a venderse más. Yo inicié con muchos jabones, pero empecé a descartar los que se vendían menos, no los que gustaban menos, y de esa manera, en falla y error, fue que comencé a crear el producto. Yo empecé a fabricar, elaborar las cajitas. Con diez pruebas encontré la caja perfecta que necesitaba. Esto es Hecho en Medellín, porque en Telemedellín, aquí te ves.